Se dice que todos tenemos comportamientos que nos hacen quienes somos, además que hay una serie de rasgos que compartimos con los demás. Sin embargo se pueden presentar una serie de conductas poco estables que causan sufrimiento en nosotros, que son poco adaptativas. Entonces hablamos de los trastornos de la personalidad, pero para comenzar en esto y específicamente en el trastorno al dimítrofe de la personalidad, tenemos el día de hoy al terapeuta Salvador Carrillo, el escritorio de los libros sobre temas relacionados con la salud mental y dirige el canal de YouTube Terapia Carrillo sobre bienestar personal. Buenos días Salvador. Muy buenos días, amigo Marcelo. Salvador. ¿Podría explicarnos por favor qué es el trastorno al dimítrofe de la personalidad y el TLP, como también es llamado? ¿Qué le hace diferente de los demás trastornos de la personalidad? Bueno, el trastorno al limítrofe de la personalidad tiene una dimensión emocional, mental, existencial y social. Es una forma de ser que debido a motivos biográficos y biológicos demuestra una sensibilidad muy elevada y una tendencia a analizar de forma absolutista y perfeccionista las situaciones. Esto de acá conduce a mucho conflicto y a buscar abandonar constantemente proyectos, autoboycotearse. La persona acaba reduciendo por ello su identidad a una relación de pareja, al éxito o algún tipo de conducta específica que si está dejado de lado o no se puede continuar o le abandonan, siente que se hunde en un profundo vacío existencial muy devastador que erróneamente varios terapeutas creen, confunden con depresión. La diferencia entre el trastorno limítrofe y otros trastornos es que tiene varias cositas de otros trastornos. Un poco de narcisismo, un poco de histrionismo, alta dependencia, obsesiones. Claro. Y hablando acerca de esto y sobre esos rasgos que hacen característicos a una persona que padece TLP, ¿cuáles son los signos que podrían decirnos, oye, este familiar quizás puede ser que tengo a TLP o quizás mi hijo, en caso de ser un padre de familia, puede estar padeciéndolo y necesita recibir un diagnóstico? ¿A lo largo del tiempo, cuáles son los signos que podrían decirnos, o hacernos pensar, más que todo, que una persona padece TLP? Bueno, desde el canon, desde la academia, desde los teóricos serían los que salen en el DSM-5. Desde mi perspectiva, un poco variándolos o implementando algunas cosas en base a varios autores que han estudiado profundidad del trastorno limítrofe, diría que para comenzar la hipersensibilidad, que las personas sienten sus emociones de una forma muy fuerte y desproporcionada, también una muy alta empatía a nivel emocional, es decir, siente muy fuerte las emociones del otro, pero no necesariamente las comprende, mucha dificultad social para vincularse, especialmente cuando son vínculos cercanos, profundos. No siempre, pero en el 90% de los casos, diría yo, una dependencia emocional muy alta a la pareja. Sienten que viven a través de la pareja. También diría que hay mucho temor a que la abandonen, pero a la vez tiende a abandonar muchos de sus proyectos, muchas cosas importantes, por una... Profunda, baja tolerancia a la frustración. También que está marcado a un nivel profundísimo la visión blanco-negro, ver las cosas de manera absolutista. También diría que hay una sensación de pérdida de la identidad. Y esto no debe ser confundido con que si la persona es emo, metalera, no, no, no. Y tampoco con enfoque de género, no, sino que no... Si hay una sensación de no saber qué se es, qué es, no, y que se experimenta como un hoyo negro, no, y que muchos lo llaman la sensación de vacío. Y que es, digamos, lo más devastador, no. Eso sería como unos rasgos principales en el TLP. Ok, claro. Y en relación a esto, a lo que hemos conversado en este momento, algo que suele suceder cuando una persona escucha que otra tiene un diagnóstico de TLP, por ejemplo, o puede ser de cualquier otro, es que se enfrasca a esa persona en esta etiqueta y se le define completamente con esta etiqueta. Y es algo que lamentablemente sucede y parece que va a seguir sucediendo si es que esto no lo combatimos hablando más sobre salud mental, hablando de manera adecuada. Mi pregunta es, ¿cómo afecta este enfrascar a la persona en su diagnóstico, en la etiqueta, a una persona con TLP? ¿Y cómo nosotros, desde su perspectiva, podemos vencer esto? Bueno, eso justo lo expliqué en uno de mis videos en el canal de YouTube, Terapia Carrillo, y llamó mucho la atención, a mucha gente le gustó, ¿no? Bueno, mira, en un primer nivel, no existe la persona mentalmente sana, o sea, como un arquetipo de cómo hay que ser. El neuropsiquiatra francés Henry Baruch escribió un libro que se llamaba Hombre como nosotros, en base a su experiencia trabajando toda su vida en un psiquiátrico con personas con problemas mentales. Una persona con un trastorno no deja de ser una persona, no es una subespecie de persona, no es un ser inferior o inferior. Un diagnóstico es una descripción de cómo es emocionalmente, cognitivamente, conductualmente una persona, pero no tiene nada que ver con su dignidad humana. En segundo nivel, las personas con trastorno limítrofe son muy diferentes y parecidas a la vez. Tenemos que diferenciar estructura de contenido. Los rasgos que yo mismo he mencionado sobre el trastorno limítrofe son, si quieres, estructuras. Son como formas que están en la personalidad, pero que no dicen nada de cómo es la persona. Un diagnóstico no es entender a una persona. Hay personas con trastorno limítrofe, que son personas muy manipuladoras y crueles, como otras son panes de Dios, son personas muy dulces, más bien que sufren demasiado por los demás. Hay personas con trastorno limítrofe, digamos, famosas, que son grandes artistas, grandes actores. Otros son personas de ciencias y otros son personas que no necesariamente son destacadas. No se debe subestimar a alguien por tener trastorno limítrofe. Un diagnóstico, repito, no es comprender a una persona. Claro. La persona termina siendo mucho más que su diagnóstico. Claro. Por eso cuando yo trato a una persona con trastorno limítrofe, busco entenderla, conocerla, porque con saber nomás que tenga trastorno limítrofe, no es que he llegado a la persona, que ya la comprendo, para nada. Ahora, hablando acerca de tratar, ¿cómo es la intervención en una persona con trastorno limítrofe de la personalidad? Y también quisiera que responda una pregunta que es muy recurrente. ¿Es mejor, o mejor dicho, adecuado, asistir a un psicólogo o asistir a un psiquiatra? O a ambos. O quizás hay un nivel en el cual es necesario ver a cada uno de estos profesionales. Bueno, muchos terapeutas no saben nada de nada del TLP, ¿no? Y solo hacen perder dinero y tiempo a las personas con TLP que buscan su ayuda. Confunden algunos de sus rasgos. Como dije antes, por ejemplo, el vacío interior lo confunden con depresión, por ejemplo. Tiene que ir un terapeuta que sepa de TLP, que de verdad ha estudiado el tema, se ha preparado, conoce cómo tratarlo. Igual, de ser necesario, es necesario ir a un psiquiatra, ¿no? Para que le dé la medicación apropiada. No siempre hay intervención médica. Por ejemplo, hay pacientes que son adictos a las pastillas, entonces es mejor que no las tomen. Pero, digamos, lo ideal es que vayan donde un psiquiatra y que también que sea un buen psiquiatra porque muchas personas con trastornos limítrofes yo he visto que las medican mal y las ponen peor todavía, ¿no? Así es la situación. Ahora, hablando sobre la medicación, bueno, hay muchas personas que aún están en contra de la medicación, pero quisiera saber, ¿es la medicación siempre necesaria? Y en caso de serlo, ¿cómo ayuda la medicación a una persona con TLP? ¿Cómo puede ayudarla? La psicoterapia hace que se armen nuevas redes neurales, nuevos sistemas de creencias, nuevas formas de pensar. La medicación actúa no a nivel de red, sino a nivel de cómo se comunican las neuronas entre sí, a nivel de neurotransmisión, ¿ok? Lo ideal es que haya una medicación que sea la adecuada por un buen psiquiatra, especialmente cuando es un trastorno limítrofe intenso. No sé si siempre sea necesario cuando es un trastorno limítrofe suave. Ok. Ahora, ya que estábamos volviendo un poco al inicio, a cuando hablábamos acerca de generalidades sobre el trastorno limítrofe de la personalidad, hay una pregunta que queda, creo que es muy necesaria de hacerlo. Le puede dar a cualquiera, puede cualquier persona, puede ser un trastorno limítrofe de la personalidad, o quiénes son más propensos, mejor dicho, a desarrollarlo. Bueno, como siempre, en estas cosas hay una predisposición biológica. No me acuerdo ahorita la cifra exacta, pero es entre 70 a 80% de predisposición biológica. Es altísima, y hay investigaciones sobre eso, pero varias, muy serias, ¿no? Sobre eso hay un consenso, sobre la predisposición biológica. Sobre esa base, principalmente, es más probable que desarrolle un trastorno limítrofe a alguien que ha sido muy mimado por sus padres, o por el contrario, que han sido abandonados emocionalmente por sus padres. Evidentemente, lo segundo es más común que lo primero. También a personas que han estado en ambientes conflictivos, de bullying, de abuso sexual, en situaciones traumáticas, en años tempranos de sus vidas. Hay personas que vienen de ambientes corrientes, digamos que no ha habido especial maltrato, negligencia, pero a pesar de ello, desarrollan el trastorno limítrofe por el factor genético. En resumen, no necesariamente todos pueden desarrollarlo. No. Bueno. Ahora, en cuanto a el tratamiento, siempre queda esta duda. Muchas personas la tienen. ¿El TLP se cura o debemos hablar más bien de tratarla? El trastorno limítrofe puede mejorar significativamente en muchos casos. Antes de plantearnos si hay una cura, debemos preguntarnos qué es una persona sana mentalmente. ¿No? Recordemos que el sabio Krishnamurti decía no es sano vivir en una sociedad enferma. Entonces, yo no estoy muy convencido si el individuo promedio es un individuo sano. Yo no creo eso. Yo creo que el individuo promedio está enfermo. De la misma manera, digamos, el genio, uno de los grandes genios de la psicoterapia, Albert Ellis, solía decir todos están locos. Corría por el Albert Ellis y tú decías todos están locos, todo el mundo es locos, todos están locos. Entonces, esto de qué es sano. Bueno, ya la psicoterapia moderna y también sobre esto hay un consenso, lo que estoy hablando no es una polémica, considera como criterio de sanidad la funcionalidad, ¿no? Que la persona pueda desarrollar un proyecto de vida propio, es decir, que pueda buscar la felicidad, que pueda disfrutar de su vida. Visto de esa forma, una persona con trastorno limítrofe puede mejorar bastante, pero el tratamiento es arduo y exige mucha disciplina de parte de la persona. Se le deja una serie de tareas, tiene que aprender cierta teoría, tiene que entender su trastorno, pero si la persona realmente se lo propone puede mejorar muchísimo. Claro, de hecho Albert Ellis decía que bueno, le explicaba también en sus libros que uno claro, puede mejorar si se lo propone, claro, si es que tiene esa disposición de que se puede, se puede, pero nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo y ya que hablamos de disposición en este momento quisiera preguntarle también ya para terminar, ¿qué tan importante es que la familia esté dispuesta a apoyar a una persona con trastorno limítrofe de la personalidad? Puesto que puede darse en muchos adolescentes también o en personas que pues quizás conviven con otras personas en casa. ¿Qué tan importante es el apoyo familiar para ayudar a una persona con trastorno limítrofe de la personalidad? Bueno, es muy importante, a veces la persona, como hay una herencia genética, a veces la familia también tienen a su vez trastorno limítrofe. Alguna vez escribí sobre a ustedes, ¿les parece que hay una herencia genética en el TLP? Lo puse en el Facebook y como varias personas con TLP me siguen, varios me escribieron sí, mi mamá es igualita a mí, etcétera. La mejor forma que tienen de ayudar es estudiar el tema y para ello recomiendo mi propio libro que es una guía simple, clara y completa que lo pueden descargar totalmente gratis en PDF o en EPUB desde mi página web terapiacarrillo.com totalmente gratis y así mismo en mi canal de YouTube Terapia Carrillo hay varias horas de video explicando sobre el TLP justo anoche subí un nuevo libro sobre prevención de crisis en el TLP Ok y ahora sí bueno para terminar para cerrar con esto quisiera cerrar con esta pregunta ¿qué le diría a ustedes a las familias a las personas que conviven con una persona que tiene TLP o qué le diría a una persona que tiene TLP y que quizá no está escuchando en estos momentos? Bueno que estudien que analicen de qué trata que lean que vean videos porque es es un trastorno complejo pero si estudian analizan podrán conocer cómo funciona eso les aconsejaría mucho y que tengan mucha paciencia pero la paciencia va a venir de la comprensión comprender es amar dice el monje Tishnahan comprender es amar muchas gracias doctor bueno ha sido el doctor Salvador Carrillo y yo soy Marcelo Tejada nos vemos en una próxima ocasión gracias